Hey, ¿qué pasa, Rutilófilos? A que no haces un vídeo así, a que no haces un vídeo así Estoy haciendo un vídeo, es un vlog, ¿no? Estoy haciendo... ¿Cómo que no? ¡Que sí que estoy grabando! No pone grabar, mira, mira ¿Pero empieza de nuevo? Bueno, pues lo empiezo ahora, mira Hey, ¿qué pasa, Rutilófilos? Estamos haciendo ahora un vlog ¿Qué pasa con el botón móvil? Eh, mariaje en la red y... Y faz pelirrojo Y... Estamos ahora Haciendo gilipollas estoy Aguantando la cámara mientras Mientras, no sé No, no, no me quites el botón Y... Y nunca he hecho un vlog, así que Ni... No lo voy a hacer Así que nada, sed felices Es el consejo de hoy